esa cosa es pero sin cardosa qué cosa es eso estás haciendo eso en la página de ella te usa a ver si te gusta qué barbaridad gracias querido bueno, está en contra de mi foto ok, nosotros deberíamos ponernos en una esquinita sin decir nada sin decir nada vamos hacia allá y esto está en live sí, pero ya está en vivo tengo 54 personas en la página de Liu bueno, aquí vamos a este grupo de cubanos contra protestar por la celebración del 26 de julio en el medio centro de la ciudad de Nueva York del Parque Union Square abajo la dictadura comunista de Fidel Castro de Canel de Raúl y todos esos bandoleros que se han robado de nuestro país ahí tienen ahí tienen el grupo abajo la dictadura comunista de Fidel Castro y Raúl Castro abajo la dictadura 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 de Fidel Castro abajo la dictadura abajo la dictadura ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo el socialismo! ¡Abajo el marxismo! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Abajo Raúl Castro! ¡Abajo Canel! ¡Abajo Canel! ¡Abajo Canel! ¡Abajo Canel! ¡Abajo Canel! ¡Abajo Canel! ¡Vayan para Cuba! ¡Comunistas perros! ¡Bloqueos sin comunismo o no! ¡Bloqueos sin comunismo o no! ¡Aquí ven los perros a estos comunistas! ¡Muertos de hambre que son! ¡Los votores cubanos son esclavos! ¡Cuban doctor! ¡Le dice esclavos del gobierno! ¡Cuban! ¡Doctores cubanos son esclavos del gobierno! ¡Doctores cubanos son esclavos del gobierno! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo el comunismo! ¡Tira la foto! ¡Tira la foto! ¡Tira la foto! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo el marxismo! ¡Abajo los comunistas de New York! ¡Abajo los comunistas de New York! ¡Pasu, pasos, pasos! ¡A назвar! ¡Abajo la dictadura comunista del gobierno de Canel! ¡Qué cara de hambre tienen toda esta gente, caballeros! ¡Bloqueo! 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 U.S.E. 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 . 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 2 semanas que se chuyentaron de nuevo ahora tengo dos en el pueblo digo que, ¿qué hacen por esto? no en 1953 era un terrorista ahora el pueblo En Pañol también, en Chinecetra. Somos víctimas del comunismo, el comunismo es lo más malo, el comunismo es el sistema más malo. ¡No! 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 Pero Trump cree que ese es pendejo, ese no es pendejo. ¡Sí! ¡No! Pero Canel es más pendejo mil veces porque es un dictador, Trump salió electo, Canel lo pusieron ellos mismos. ¡Llena de sangre! ¡No! Los médicos cubanos son esclavos. Trump salió electo, no ha habido una elección en Cuba. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? El dinero de los médicos, de la misión de los médicos, se usa para reprimir al pueblo. Ellos son esclavos. Fíjate cómo es la cosa, que si ellos defectan por cualquier motivo, sea que se casaron en la vida. ¿Quién quiere eso? 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 Ese es el grupo completo de los cubanos. Somos casi más nosotros que los muertos de hambre es esto. ¿Cuántos de ellos vengan aquí? ¿Cuándo se puede, a ustedes que vengan ahí? ¿Quién quiere eso? ¡Quién quiere eso! ¡Quién quiere eso! ¡Quién quiere eso! ¡Cibatón! ¡Cibatón! ¡Delincuentes! ¡Cibatón! 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 la oficina de la onu de aquí de nueva york de cuba un almuerzo seguramente les dieron un desayuno coño man es que te voy a dar una que se te rompió es que me da dios ah es nueva ese buena ah ah a no pero vete para que el carao el ruido la ropa que pinta es que pinta el ruido al ruido el ruido el ruido el ruido el ruido el ruido el ruido eso es lo que están provocando masistas, descarados, socialistas ninguno es cubano ninguno es cubano vengan en cojones y ponense de fraz de nosotros abajo 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 y y y y y y y y Fidel es un hijo de puta, coño, cómo que va a vivir, está bien muerto ya hace tiempo, está bien muerto Fidel, viva Fidel y viva Fidel, muerto de bien ha estado hace 20 años carajo, joder puta, se van a marear de tanto de las vueltas ahí, tú lo que eres, un muerto de hambre, un muerto de hambre, sí, muerto de hambre tú, ok, y quién te pagó el desmueso para venir aquí, la oficina cubana de la ONU, pero es un cingado, sí, fíjalo ahí, que eres un cingado, mire, como a mí está este, como un pulado, el de primero de mayo, venía un número uno número 2 vete para cuba vete para cuba a ver si vas a tener una sombrilla de juguete como esa vete para cuba a ver si vas a tener esa sombrilla aunque sea aquí vamos cantar el inho nacional vamos a cantar el vino vamos a cantar el vino vamos a cantar el vino electropidado Vamos a cantar el himno El himno de nosotros El himno al combate Corre vaya meses Que la patria Contempla orgullosa No temáis una muerte Gloriosa Que morir por la patria Es vivir En cadena los fríos Es vivir En la frente a los propios unidos Es clarín Escuchar el sonido A las armas valientes Corre Abajo el comunismo Abajo 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 Díaz Canel Abajo Díaz Canel Sin go Raúl Castro Sin go Raúl Castro Sin go 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 Libertad por el sinverio Sin go Sin go Sin go Sin go Sin go Aquí estamos Aguanta aquí Me voy a tomar algo Sin go Íh Sin go ¡Gracias! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Gusano tienes tú en el culo! ¡Gusano tienes tú en el culo, viejo descarado! ¡Cuidado con el pelo! ¡Dame un golpe! ¡Dame un golpe, cajones! ¡Dame un golpe, ropinga! ¡Dámelo! ¡Dame el golpe, maricón! ¡Pendejo es tú! ¡Tú eres un comapingas lo que tú eres! viejos come mierda esto a la próxima tenemos que traer viejitos que se puedan enfrentar a ellos también no tienen ni fuerza para gritar porque no tienen sentimiento sin gao sin gao sin gao sin gao y si diga raúl castro sin gao y si diga fidel sin gao esta otra señora tampoco es cubana no tienen ni energía para gritar no queremos no 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 porque no tienen los fulistas fulistas asesinos los vatos payasas niña asesinos los vatos payasas niña hija no y no 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 ¡Están cansados! ¡Están cansados! ¡Ah! ¡61 años de basura! ¡Están cansados! ¡Mira este golpe del asesino! ¡Del Assassin's Creed! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se te está ganando el pan de ruidito! ¡De caraito! ¡No me toquen los presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡ ¡Oh, Dios mío! ¡Cuban! ¡Están viviendo porque del Regime de Cuba! ¡Están viviendo en la playa! ¿Por qué no vivieron en Cuba? ¿No saben cómo vivieron ahí? ¿Pero quizás has ido a la escuela de medicina? ¡Están viviendo en la escuela! 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 ¿Tienes la seguridad? ¿Qué clase de poma tiene? ¿Qué clase de barriga tiene la seguridad de esta gente? ¡Están viviendo en la escuela! De la escuela ¡Quéferach Pablo! ¡Qué advantage! ¡Qué advantage king? ¿Qué Dolos tiene hombres? ¿Qué bloqueos, viejo? Tú no sabes que es un bloqueo Bloqueos tienen los castos del pueblo de Cuba hace 61 años Descadrado El bloqueo es interno contra los cubanos ¡Bloqueo eterno! ¡Bloqueos eternos! como pueden ver los ánimos aquí están muy cardeado duele ver que vengan esta pila de sátrapas aquí al mismo corazón de nueva york a celebrar el 26 de julio es uno es humano y aún no le salen las las palabras las emociones son fuertes disculpen algunas palabras que se pueden haber ido están viendo esta transmisión realmente es deligrante lo que están haciendo esta gente y nosotros estamos aquí el nombre de los 11 millones de cubanos ese grupito que hay ahí con tremendos sentimientos de corazón protestando contra el comunismo contra el fascismo contra el canalismo contra el fidelismo abajó y y y ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! asesino, 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 asesino. No tienen ni fuerza, amigos. ¡Abajo los populistas! ¡Abajo los populistas! ¡Abajo los populistas! ¡Cómplice! 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 ¡Cómplice de la dictadura! ¡Dictadores! ¡Todos ustedes son unos dictadores! ¡Dictadores igual que Fidel! ¡Dictadores igual que Fidel! ¡Dictadores! 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 ¡Vamos, gracias! ¡Gracias, Pablo! ¡Gracias! ¡Hasta! ¡Oye, esa gente no tiene cara! ¡Esta es tú, los caros, los tomates! ¡Aquí es el de nosotros, es de la... ¡No tiene cara! ¡Ejálo! ¡Es el Señor es de nosotros y de la... ¡Yo sé, yo sé! ¡Ese es el Kanye Ross! ¡Ese es mi socio! ¡Oye, Kanye! ¡Ese no tiene cara! ¡Viva! 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 ¿Y tú sabes que Fidel encarcela a la gente que piensan distinto a él? ¿Tú sabes que Fidel encarcela a la gente distinto a él, Cajorones? fue todo bien ¿¡Viva! ¿Puedo hacer lo que quieras? ¿Puedo hacer lo que quieras? ¡Suscríbete a mi forma! ¡Suscríbete a mi forma! ¡Viva! 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 ¡Vamos, vamos! No quedaron impunes, vinimos a hacerle la recontra a los hijos de puta estos de aquí, ¿ok? No quedaron impunes, cada vez que vengan, les vamos a ir a la contra también. Está bueno ya, es caro este país ya. Mira esta, esta, mira, mira esta. ¡Qué increíble que es hoy! Mira, 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 mira los animales. ¡You don't even know it, chef! ¡You don't even know it, chef! ¡Loser! ¡Loser! ¡Vues sí, señor! ¡Vues sí, gozámano! ¡Twenty-five bucks and a murder! ¡Viva la muerte! ¡Va la Cibeclaria! ¡Viva 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 la Cibeclaria! ¡Fuera a los de Cuba! Esto híjole va a dar un infarto ahorita. Vayan a retirarse a Cuba, para que el bío estará. Retírense a Cuba con 200 pesos, vale. Vayan a Cuba a vivir. Parar razón. ¡Como guinda! ¡Como guinda en Cuba! ¡Como guinda en Cuba! ¡Como guinda en Cuba! ¡Como guinda en Cuba! ¡Asafe! 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 ¡Cuba sí, Castro! Cuba sí, Castro no, Cuba sí, Castro no, Cuba sí, Castro no. Punto. 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 You don't even know what the fuck you're doing doing. Cogiendo marihuana gratis, caray. Tú eres tremendo singao. Tú eres una yegua. Tú eres una yegua. Tú eres una yegua. Tú eres Cuba. ¿Cuántos de ustedes son cubanos? Only dos. ¿Cuántos de ustedes son cubanos? Tenemos una periodista de una cadena local, no nos ha venido a entrevistar a nosotros. Entrevistando a los comunistas, y a nosotros a los entrevistas de la CBS Fotos. Pero Fidel Castro atacó a Cuauhtémocca junto a un hospital y atacó un hospital el 26 de julio también. Atacó a Cuauhtémocca y un hospital. Los hospitales no se asaltan, coño. Y el hospital Saturnino Lora, coño, lee la historia. ¡Lee la historia! Atacó a Cuauhtémocca y un hospital. ¡Lee la historia, coño! ¡Lee la historia! Ven, los come mierda. El viejo este, hablando de hospitales, el viejito. ¿Y tú no sabes que también asaltaron un hospital el 26 de julio? Hay una tipa, supuestamente periodista, que lo está entrevistando a ellos, pero a nosotros no. ¡Lee la historia! 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 ¡ musulmana hay una musulmana por ahí con el perdón de los musulmanes bueno que con el perdón de los musulmanes bueno y la sombra con el perdón de los musulmanes bueno de la comunidad musulmana aquí tú crees que eso es cubano tú crees que esto es cubano tú crees que esta señora es cubana nunca podrá ser cubana yo soy soy cubano siempre buscando tremendos cojones cubanos que tengo con yo con el perdón de las palabras de la audiencia de nosotros que no está oyendo estúpido 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 de lo que son unos estúpidos ah Ahí viene la policía A interceder Ven para acá Ven para acá Viva Oswaldo Payá Viva Oswaldo Payá Viva Oswaldo Payá Viva Laura Pollan Oswaldo Payá Saldiña Jaron Cepero Ahora estamos supuestamente Protegidos Ahora estamos supuestamente Protegidos ¿Qué sabes? Boricua comunista Eres boricua comunista Eres boricua comunista De los que quieren la separación de Estados Unidos Cogiendo de los fútbol están Pero quienes se parecen a Estados Unidos Nosotros somos cubanos Nosotros somos cubanos Nos mueve esto No, no Si eres comunista No eres mi hermana Si tú eres comunista Y apoyas al gobierno No eres mi hermana Loでも Por más de 60 años No pueden 60 años Viva las gusanas No tienes un policía Mira ¿Qué estás? ¿Qué está pasando? ¡El cambio es ya! ¡El cambio es ya! Es la paz y una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir, en cadena es vivir, es vivir, en la suerente a los propios sumidos, de clarín escuchar el sonido, a las armas valientes corren. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Semárate! ¡Venga Semárate! ¡Viva Cuba Libre! ¡Miren al viejito! ¡Miren al viejito qué hambre tiene! ¡Miren a ese viejito! ¡Miren a ese viejito! ¡Ese viejito se enfrentó conmigo en la oficina cuando vino Canel, es ese viejito! ¡Fíjense bien a ese viejito que después le voy a sacar otro video que se enfrentó a mí! ¡Viva Cuba! ¡Freedom from Cuba! ¡Freedom from Cuba! ¡Freedom from Cuba! ¡Viva! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Abajo! ¡Zingao! ¡Raúl Castro! ¡Canel! ¡Fidel Castro! ¡Ciberclaria! 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 Los policías se fueron. ¡Mírenlo allá! Cogiendo sombrita. Las Ciberclaria cogieron miedo. Las Ciberclaria se van para las sombritas. Las Ciberclaria no aguantan el sol. ¡Eh! ¡Tiene más gente! ¡Eh! 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 ¡Más cubanos! ¡Más cubanos! ¡Más! ¡Díaz Canel! ¡Díaz Canel! ¡Díaz Canel! ¡Díaz Canel! ¡Fri Cuba! ¡Fri Cuba! ¡Fri Cuba! ¡Más cubanos! ¡Más cubanos! ¡Coño! ¡Zingao! ¡Vamos! Ok, aquí tienen una panorámica Completa Estoy sofocado Aquí tienen una panorámica completa De lo que está pasando ¿Ven el grupito este? Está recibiendo instrucciones O está cogiendo sombras Una de las dos ¿Ven? Mírenlos ahí Si ven claras Coge en sombras Ya viene llegando ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! Se aclara ¡Vamos! 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 ah pues el libro sino que no está escuchando yo creo que sería bueno cuando acabemos esto hacer una directa también con los cubanos que estamos aquí para expresarnos también ante ustedes y las cosas cuando se acabe todo en vez de irnos podemos seguir para hablar un poco sobre el tema la experiencia de esto es muy emocionante la verdad defender la libertad de nuestro país desde el mismo centro de nueva york un pasque icónico de nueva york que lo que comunismo se está queriendo apropiar de ellos pero llegamos nos enfrentamos y los vamos a seguir enfrentando cada vez que traten de manifestarse es bueno decir que este grupo también tenían una manifestación en los ángeles hoy que la pusieron en la página en td a última hora en los ángeles se van a manifestar también de ministerio se van a irse a la fila de voz la mochila pero ya se van, se van, fuera, 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 ya se cansaron los comunistas se van los comunistas, se arrinconan los comunistas se retiran los comunitoides, se van los comunitoides, tampoco aguantaron donde están los cojones de los comunistas estos, donde están los cojones de ustedes mintom ball, mintom ball, mintom jet y luego cuando conquistar estas cosas porque te pasas a ir general somos cubanos, ¿dónde están estas? somos cubanos somos cubanos, ¿dónde están estas? somos cubanos que ibraja ser cubano, no lo ve en miombres que bliver dinero para esto, que��as Macri que la usño de la vaca que no lo coma para eso que a los locos nothing viene a Cura que logré para la vaca para Llo tipo de liberación se arrinconaron los comunistas se arrinconaron están reunidos a esperar de que yo están reunidos por ahí a ver si tienen la mesita aquí o ver la mesita típica de ellos perezo miren aquí la mesita con toda la propaganda la basura esa que tienen ahí vienen aquí con libritos tienen sus libritos ahí de comunismo sus libritos de comunismo bajo el comunismo ahi tiene su reunión mira vendiendo libritos comunistas mírenlo miren eso yo lo visto una pila de veces aquí mira estas mesitas pululan por todo nueva york los tribunos del pueblo y los sindicatos mira cómo le da brillo el librito comunista este viejito mira chico qué belleza dándole brillo al librito comunista para la depresión para todos cuba no es libre cuba no es libre y fidel castro también y fidel castro está carajo hace años esto no se trata de tron se trata del comunismo de cuba no se trata de tron coño se trata del comunismo de cuba descarado se trata del comunismo de cuba de la dictadura de cuba estúpido las. y. 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 i. y. 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 Por qué razón nos han perdido a Cuba? Tres millones de personas? ¿Por qué? Yo he perdido mi vida tres días en el marco de dos años con todo. ¡Qué es un gran trabajo! ¡Qué es lo que se llama! ¡Mira los huevos tan vestidos chicos, es que tienen un copas y zapatos! ¡Mira los huevos que lo quieren! ¡Mira los huevos que lo quieren! ¡Mira los huevos que lo quieren! ¡Mira los huevos que están tirando al codo! ¡Mira los huevos que están tirando al codo! ¡Mira los huevos que lo quieren! unidas en el año pasado, mucha gente que están ahí pagados. La mayoría de ellos no han ido a Cuba. La mayoría son una cantidad de gente que no trabaja, borrachos, comisiones de marihuana que están ahí. Eso es lo que es fuerte el comunismo. Eso es lo que es fuerte el comunismo, el nuevo orden internacional alrededor del mundo que lo que hace es crear tumbas para crear la desestabilidad, la desestabilidad en la sociedad y el mundo libre. Esta es la parte, la parte comunista. Como pueden ver, aquí está la parte de Cuba. Que lo decimos con sentimiento. Libertad, 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 libertad. Libertad, 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 El pueblo es con el regímeo. El pueblo es el que le da la gente. Chame en ti. No hay ningún cubano en su casa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Lazy. Chame en ti. 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 ¿Qué clase churre se ve que tienen las ropas? ¿Qué clase de churre tienen las ropas, viejo es? El TDI te me ve para estar en contacto. Y tenemos un proyecto ahí sobre los cubanos de Nueva York. Gracias. ¡Viva un asesino! ¡Viva un asesino! ¡Viva un asesino! You don't even know what you're talking about. You don't even know what you're talking about. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Fidel! 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 Mira para que me vea la cara, mira, Efraín Puzgarón, el cojolú de la exposición en Cuba. Ese soy yo, firmame todo lo que te salga de tu pinga y yo te firmo a ti todo lo que me sale de tu pinga. Fidel es un cingado. Puedenme aquí un momento, cabrón. También tengo que hablar contigo. Sí, sí, sí. Estamos vivos de este. ¿Eh? Un proyecto que tenemos. Ah, ¿te es vivo? Ah, ok, hijo de. Déjame darte la... Sí, ahora cuando nos vayamos, vamos a reunirnos todos. La tiene... Muchachito. Es muchachito. Te ha visto un templo orgulloso, no temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. ¡Viva Cuba Libre! ¡Abajo el comunismo! Mira, mira, mira los comunistas. Mira qué rabios, se cansaron de dar vuestecitas. Ya no están dando vuestecitas, ¿eh? Se cansaron. Mira, mira, no quieren hablar. Como todos comunistas, no tienen cojones de hablar. Porque los comunistas no saben defender el comunismo. Porque los comunistas no tienen nada que hablar, hijo. Trump, 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 Trump. Trump Trump 2020 Trump 2020 Trump 2020 Trump 2020 Trump 2020 ! extraterrestre , el personaje que busca , vete a cuba , arreglate los dientes Arreglame los hieles de Cuba. Arreglame los hieles de eso. Arreglame eso. El viejito, el viejito de la gorra verde, cuando vino Canel, se enfrentó a mí y a un grupo de gente de Miami. Y este, mira, este está tirando fotos para después no te dejen. ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? Yo salí de la viste 9, no voy a ir. Está tirando fotos. F*** you, f*** you, f*** you. F*** you. F*** you. Viejo de pinga. 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 No voy a pinga. Viejo de pinga. Viejo de pinga. Viejo de pinga. No voy a pinga. No voy a pinga. No, no, no. work. Chicos, tamoy suseppe pica. Voy a pinga. No, otra vez, dame ronучковa aquí… ¡*** a fin de semana… Ahí está! Compens ir prompte… ¡Suscríbete al canal! 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 Se amenazaron de muerte. Me hicieron un simulacro de fusilamiento en el 94. Estuve preso. Me dieron golpe delante de mi madre y de mi hija. ¿Ok? Yo si tuve lo que hay que tener. Yo creo que es una mejor manera de manejar cosas. No, no, no. Tienes que definirte. O estás del lado allá, o estás del lado acá. ¿Sabes por qué? Cojones. Ya, I'm going to peace, bro. I'm going to peace, bro. I'm going to peace. Para defender, bobo. También le permita el suelo. Empieza. Okay, I'm going to peace. Ok, I'm going to peace thebirds right now. We're here and I'm going to peace. Okay, those people are so excited to live with us. They're so disappointed to be here too. I'm going to peace, bro. No. I'm going to peace, bro. The whole community group. I'm going to peace, bro. You're not going to peace. You're not going to peace. No, they're not saying they're going to peace. No, they're not saying they're going to nothing. de una forma de si puedes, métele en la cámara arriba, viejo chingado de la comisa roja ese que ese es el macho batón de todo el caso eso se ve en la cara LACY! 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 Cuba sí, comunismo no Cuba sí, comunismo no y en Cuba sufrimos el comunismo en Cuba sufrimos el comunismo coño junto a Pablo Escobar junto a Pablo Escobar pero, pero para ellos la invitados y si no, pregunto a Pablo Escobar ¡Abajo! AMAJO! 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 CAMUFLAR CAMUFLAR AMAJO! lo vas a subir a estufa Esta cámara no viste de hace Ese que esta impresionado ahí Ese que esta ahí y lo que hace Eres no AYCE NO LO PUVO APOYAR A ver si no lo puedo apoyar, caballero. Prefiero ser tropeito antifomulista. Ah, no, no, si. ¡Vamos a la Cimentoria! Parece, parece que es de aquí. Parece que es de aquí porque no... Pero yo lo vi filmando medio raro. No estaba definido. No, pero él estaba filmando también allá. Sí. ¿Te entiendo? ¿Quieres borrarte la foto? La borré porque me... Tú sabes. Pero no creo que sea de ahí. Porque ahora mismo dijo Viva Tronco. O sea, no creo que... Tranquilo, no. Pero yo es que no quería que te metiera el pie ni nada. No, 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 no. No, ese tipo tiene... O está en arco... Pues no sé. Sí. Sí, hay un filtradito aquí. Un filtradito aquí. ¿De qué parte está? Ya se lo dije que es definado. ¿Del lado ya o del lado acá? Hay que definirse. ¿La pinta? ¿Y? ¿Cuál es? ¿Quién está con esa pinta hasta ahora aquí? ¿Cuál? ¿El azulito? No. ¿De pinta? Oye, el socio. Es de Gregolandia, de Esquimal o algo de eso, ¿no? ¡Que viva! ¡Que viva! No ha hecho nada, eh. No ha gritado, no ha dicho nada. ¡Que viva Jotaro! No ha gritado, no ha dicho nada. ¡Que viva Jotaro! ¡Que viva Jotaro! ¡El cambio ya! ¡El cambio ya! ¡El cambio ya! Trump 2020, Trump 2020, Trump 2020. ¡Se van los comunistas! ¡Fuera, fuera! ¡Se van los comunistas! ¡No aguantaron las dos horas! ¡Fuera, fuera, 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 comunistas! ¡Fuera, chiquita! Se no aguantaron las dos horas, no aguantaron las dos horas, no aguantaron las dos horas, se fueron, mira que loco con esa pata de dientes, hasta esos dientes papá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 viva el socialismo viva estúpida viva Cuba, viva viva la socialista viva viva muerta de hambre cheponju 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 Ahí lo tienen, escapando como ratas 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 Que son tú ¡Vamos a prisa o perro! ¡Pero de tu cabello! ¡Vamos a prisa! ¡Perro! ¡Carnero! ¡Carnero! ¡Ceará! ¡Luzca el güey para él! ¡Viva tu cabello! ¡Váyanse, váyanse para la pinga! ¡Vete para la pinga! Fuck you! Fuck you! dale dale mira vieja mira para este con esta falta de dientes mira si es el mongólico para que la gente te pierda te paré te estás acá porque quieres libertad quieres libertad mostrarte a la gente con respeto para que te de la libertad yo voy a sacar a nadie con esa ignorante deja de decir ignorante tú eres una yegua tú ni qué es por eso a la vida sabes por qué te de la vida tú ven la vida tu solo necesitas libertad tu necesitas libertad tu necesitas libertad tu necesitas libertad todo eso lo ven los comunistas buscando problemas esto es lo que te de la vida eso es lo que te de la vida ahora tú dices usted dice... tú necesitas libertad tú necesitas libertad ya ganamos ya ganamos papo ya ganamos Ya se fueron. Tranquilo, papá. Tranquilo. Tranquilo. Ya ganamos. Se van. Pero ya se ganaron. Tranquilo. Tranquilo, nos vamos a empañar esto. Nuevamente. Otra vez, otra vez, caballero. Otra vez, otra vez. Oye, la foto, la foto, caballo. Oye, la foto, la foto, la foto, la foto. Oye, la foto, la foto, la foto, la foto. Espérate, no me quedas así. Si vos me quedas bien, tío. Echate más acá. Oye, sí, caballero, qué rico. ¡Ah, con unir! Ahí, ahí. Dale, dale. ¡Aquí tú, aquí tú! Oye, este caballero. ¡Viva! ¡Libertad! 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 ¡Charles, tiene una foto! ¡Charles, tiene una foto ahí! ¡Charles, una foto, una foto! ¡Una foto! ¡Hato usted en live! Oye, caballero, el pan con tomate para Charlie. ¡One, two, three! ¡Pan con tomate! Oye, no se vayan, caballero. ¡La foto! ¡Caraga, one picture! ¡One more! ¡One more! ¡Cámar, caballero! ¡Cámar, cámar, cámar! ¡Cámar, cámar! ¡Vamos, arriba! ¡Libertad todo el mundo ahí! ¡Fuerte! ¡Ahí! ¡Sácalo, chivatanes! ¡Avá, chivatanes! ¡Avá! ¡Avá! ¡Que Dios los bendiga a todos! ¡No se vayan, no se vayan! ¡Que necesitamos los datos para las próximas marchas y eso! Podernos comunicarnos. ¡Oye, Efri, ¿tú trajiste el lapicero? ¡No, hermano! Espérate, no te vayas. ¿Eh? Bueno, yo tengo el teléfono tuyo. ¡Este es el teléfono que hay! ¡Ahí! ¡Sí, espérate, espérate! ¡No te vayas! ¡Ahí! ¡No te vayas! 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 ¡Hasta la próxima cosa! ¡A ver! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Está bien! ¡No, yo solo! ¡Ah, yo te llevo! ¡Te llevo! ¿Por qué ahí mismo hay? ¡Está bien! Vamos a pedir control. ¡Claro! ¡Si quieren, no! Sí, 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 no, 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 claro, claro, claro. Déjame ver que tengo el control de todo esto. Espérense que esto no se ha muerto. Espérense que esto no se trata. Espérense a todo esto. ¡Solo, no, no! ¡Viva la cuando! ¡Viva la cuando! ¡Viva la cuando! ¡Viva la cuando! ¡Libertad! 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 We need to elect a Congress and a White House that are foreign to you. That's why we need to elect a Congress and a White House that are forward to you. Thirteen presidents are enough. Thirteen presidents all of a few years. ¡Obama did nothing! Obama did nothing! Te robaste las gafas, cabrón. Te robaste las gafas. Te robaste las gafas, cabrón. Te robaste las gafas, cabrón. Te robaste las gafas, cabrón. Te robaste las gafas. Te robaste las gafas. Te robaste las gafas. Yo, te robaste las gafas. Se robó las gafas y no le han quitado la etiqueta. Se robó las gafas. Este se robó las gafas. Se robó las gafas. Se robó las gafas. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Se robó las gafas. Se robó las gafas. Se robó las gafas y no las. Míralo. Con el precio y todo. Se robó las gafas. Pero, we need a new president. We got an election in November. We need a new president. Let's get a new president. We're Americans. Let's elect a new president. Get a new president. In the embargo. In the embargo. The embargo's coming down in 2020. The embargo. janeuari 2021 de embargo tear down that wall 60 years 13 president que se ponga el naso buco díaz canel fidel castro raúl castro el gobierno de cuba comunismo como ven esto se acabó pero sigue muy candente vamos a tomar cerveza vamos a tomar cerveza que ellos lo que tienen vamos a tomar cerveza para la barra victoria ganamos ganamos como ven la cosa sigue candente comprobado cien por ciento no no hay amores y los carteles quiero que los revolucionarios Otra más, otra más, que le puse la mano en la arriba para que se te mueva. Eso es para borrar las chasbitas. Gracias. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está por ahí? ¿Dónde está por ahí? ¿Dónde está por ahí? Porque hay barras por ahí. Dani, ¿ustedes saben? ¿Ustedes hay una barra por aquí? No, ahí sí. Con nuestro dinero. Y no pagándolo por la libreta. Por la libre. Me quieren traer. Me quieren meter 26 de julio, y también meterse el aquí. vamos con nosotros vamos con nosotros vamos con nosotros que más cerveza ahora ¿dónde está pues esperen Andrés no sé ¿tú quieres tomar una cerveza? vamos, vamos Charlie, Chile, Chile, Chile ¿estás bien? a ver, amigo, dime tu nombre aquí tenemos un señor que quieres di tu nombre y di lo que quieras expresar aquí por lo que hemos pasado gracias y a todos los presos políticos Gracias, papo. Gracias. Y que viva Cuba Libre. Que viva Cuba Libre. Y con autorización, si yo digo Díaz-Canel, es ella. Viva Cuba Libre. Gracias, papo. Gracias. 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 Gracias, Mateo. Este sigue caliente. Deja que hable, que se la desquiten para ver si viene para lado los otros. No, la que pasako se siente. Mírata, antes que se vegetablese la policía. Mírata, antes que salga la policía. Así, aquí está el gato, eso es lo violente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A las barras! ¡Vamos! el fotógrafo de cosas cubanas porque está tranquilo por su trabajo porque se va a ir como se va a ir como se va a ir la policía están en peligro oh frey vamos a tomar cerveza vamos a tomar cerveza me trono a dar esta gente en el grupo de Vualsa o no? no se sí pero bueno lo que tenemos que hacer para la próxima venimos con una como con unas listas para que todo el mundo ponga sus datos para poder localizarlos cuando haya otra selección en cuba no hay elecciones es un puesto de dedo y Es el sistema que han puesto ellos. No, y los demás no tienen derecho a expresarse. ¿Quién representa lo que nos pasa con ese partido? En el tiempo que yo viví en Cuba, nunca me dieron una boleta que dijera Fidel Castro. Yo nunca puse una boleta que dijera Fidel Castro. A mí me dieron elegir una cosa que se llama presidente de la circunstición. El presidente de la circunstición elegir a la asamblea provincial, y la provincial era una asamblea nacional, y la nacional sacaba Fidel. Yo nunca tuve una boleta que dijera Fidel Castro. Qué buena escena esa, la gente huyendo por la... ¡Oh, my God! Qué escena más buena esa, los tipos huyéndose por la escalera. Por eso quedó buenísimo. No, pero... Que vivíamos y sufríamos las mismas necesidades. Pero cuando ya mi vecino quedó con todo. Y iba más allá, yo no sabía por qué. ¿Por qué un solo de aquí, amigo? Es el sistema de ellos. El sistema de ellos está equivocado, papo. Mira. ¿A quién le preguntaron a quién va a poner ese sistema? No. 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 para guardarlo de recuerdo para guardarlo de recuerdo para el museo de nosotros después ahora cuando te desee yo cojo los datos tuyos cada vez que estos cabrones aparezcan hay que irle arriba Bruno Parrilla viene todavía sigue caliente la cosa quedan pequeños vestigios de la manifestación gracias amigo vamos con nosotros te tengo que hacer un refresco el tren es mejor el tren yo buscaba en aerolucinado con el tiempo yo buscaba en aerolucinado con el tren yo buscaba en aerolucinado con el tren voy con el señor en carro voy con el señor en carro yo buscaba en aerolucinado con la amistad de la mujer que votaron a Ernesto Morales yo creo que yo le mandé hasta el resumen mío me parece que si no me acuerdo yo creo que si pero el futbolista periodista ellos deben dar toda la noticia pero no que si tú estás en Miami y tú estás en Cuba la tendencia es que estoy despriendo si tú vas a dar la noticia real entonces tú tienes que subirla con el cubo en él como lo hace el periodismo americano a veces no lo hace tanto así pero bueno quien ganó quien ganó la manifestación nosotros libertad 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 Esto me parece muy bueno porque me estabilizaba la imagen en todo momento. Tienes que regularlo porque cuando tú lo movías, a veces él movía más rápido. Sí, porque es que es una cosa que no se puede... Yo tengo una hermana que fue de las Amas de Blanca a este raro de tu. Y bomba ahí esa, ¿verdad? Déjame ir, si tú te reconozco la historia de esto. ¿Sabes quién es mi hermana? ¿Tú te acordaste en el 2007 o 2005, creo que fue? Dos mujeres que hicieron en una casa de Cuatro Caminos con sarténes. Y después en el parque de la fraternidad. Y mi hermana la postularon para el premio Sarayot, que era la Unión Europea. La postularon, estuvo presa en el partido. Y la desterraron a la villa en Washington, en el estado de Washington. ¿Malleja de apellido? ¿Eh? ¿Malleja de apellido? Y vos Mayesa Galano. Mayesa. ¿Cómo no suena? Hasta mi mamá sale de YouTube. Y vos Mayesa Galano. Ahí es el Mario, a Ignacio. Debo conocerla, porque en 2007 yo he trabajado en Radio Martín. Y yo conozco toda la oposición. Y vos Mayesa Galano. Y después de la Hama de Hernando, ahí. Y la meyeron presa. Y mi hermana arrastró un pueblo en Cuatro Caminos. Y en las parques de fraternidad. Los cabrones la desterraron de Cuba. Continúa el debate. Infelizmente, lo que sufre en eso... Caballero, cerremos el debate. Vamos a tomar cerveza. Caballero, cerremos el debate. Caballero, cerremos el debate. Habla inglés porque te me están enredando. Habla inglés. Habla inglés. Habla inglés. Habla inglés. Habla inglés. Habla inglés. ¡Gracias! ¡Gracias! El día que yo me gradué como actriz, tenía 50 centavos, me encontró una lata de refresco de cola de 45 centavos y así fue como celebré que me hice actriz que estaba en el malecón. Y tuve que empezar a mi casa, mira, cascando que se lo que yo le doy. Quizás en el periodo especial, yo vi mi familia, todo el mundo en mi familia, yo lo vi, en el periodo de semana recuerdo, un cambio súper brusco. ¿Entonces vete a vivir para Cuba? Esa es la respuesta que yo te doy a ti. ¿Vete a vivir para Cuba? ¿A ti te gusta? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No regreses, no regreses, quédate a vivir la vida. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que venga, mira, los que te vayan a que quieren venir para Cuba. ¡No vengo! ¡Aquí te acaben las dos libras de arroz que te dan al 10! ¡No te van a meter en un marrón! ¡No te van a meter de la solución que dure! ¡Es una solución de la libertad de mi país! ¡No te van a meter en la selva, sin nada! ¡Cuidado atrás, mami, porque te vas a caer ahí! ¡Cuba es un paraíso comparado con lo que yo le doy a la suya! ¡Cuba es un paraíso comparado con qué! ¡Cuba es un infierno! ¡Un infierno! ¡Un infierno! ¡No, Cuba es chévere! ¡Vete a comer picadillo, soya! ¡Vete a comer picadillo, soya, para allá! ¡Vete a comer picadillo! ¿Tú sabes lo que es picadillo, soya? ¡Claro, claro! ¿Tú tienes hijos? ¡Yo comí! ¿Tus hijos hasta que ya toman el secho tus hijos? ¡Has pasado el verano en Cuba! ¡Ok! ¿A tus hijos, a los que te piden? ¿Le quitaron la leche a los 7 años? ¡A ver, amigo! ¡Vamos, mira, mira! ¡Vamos, 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 mira! Yo tengo amistades que ganan 10 dólares al mes, el equivalente a moneda nacional, eso no me alcanza para nada, amigo. ¿Y cómo te atreves a defender eso? ¿Cómo vas a defender eso? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Y la vamos? ¿Volvimos a votar? La justificación es por las propiedades de los propiedades. ¿Y Cuba no para? Porque Cuba interviene con Venezuela. ¿Cuál es el propósito? ¿Ese es el propósito? Esa es la justificación. Coge aquí un momentico, Chirney, que voy a votar. Usted me acaba de votar desde ese. Siguiendo lo que yo pienso, que yo voto por presidente, por propado impuesto, y él me escucha. Y yo digo que tendría que esforzar a Cuba a liberar al pueblo, al gobierno del pueblo. Yo le pongo que a ellos mismos dos involuntarios, que no me pague. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ven, dame, que yo no me pague! ¡Si me salve, yo dame! ¡No me pague! ¡Es que no 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 me pague! ¿Sabe lo que pasa, señor? Que nosotros que seguimos en Cuba, si estamos en un lado, que nosotros si jinetiamos. ¡No me pague! ¡No me pague! ¡¿Cómo cojones que tiene que ellos que dicen estás! ¡En serio los database! ¡No me pague! ¡Cuando este chico, se conoce cielos, chico, te lo jocas! ¡No me pague! ¿¡Qué tiene que haber circuncante con eso! ¡¿Por qué no puedo! ¡Cómo encenderle a ella! ¡No me pague! ¡Pero ¿Qué es lo que yo siempre a la cara que a ellos los자를? ¡Aprenderle a ella! ¡Por qué! Yo nunca he entendido esa cosa de no poder vender vacas, 10 años, mato un vacas. Yo no tengo un lapicero, un lapicero. Yo pensé que era una periódica, coge, coge, que hay un momento, sigue ahí. No quieren que tenga libertad económica, no quieren que tenga libertad económica. El poder económico es el poder político. Yo tengo el miedo. Por eso es que no le dan comida, por eso es que lo meten preso. Entonces, ¿por qué no hace política? Claro que sí, si anoche me dijiste ni todo. El bloqueo tiene tres razones. ¡Ay, cuento que sí! Chacho, nos vemos. Las tres razones. ¿Cómo tú vas a venir a mi casa a decirme qué es esto? ¿Y cómo tú en la mía lo vas a decir? ¿Cómo tú en la mía lo vas a decir? ¿Cómo tú en la mía lo vas a decir? ¿Cuál es el otro doce del bloqueo? ¿Elecciones libres, prensa libres que liberen a los presos políticos. ¿Puedes responder? Sí, dígame. Porque yo no voy a dejar otro país decirle lo que voy a hacer. ¡Hola, hola! ¡Pero los que deciden viven millonarios! ¡La familia murió en ese de hambre! ¿Los que dicen eso, qué dices tú? Pero, espérate un momento. Es que esas razones, esos motivos son para el pueblo. Sí, pero el problema es que... ¡No, y los que deciden eso son los millonarios! El pueblo está muriéndose de hambre. Nos vamos a dar retina. Hermano, mira. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Mira, yo quiero que tú me escuches. Mira, escúchame. ¿Tú sabes? ¿En qué jodias? Escúchame. Escúchame. Quédate una cosa. Un hermano, un tío mío. Francisco Rodríguez, lo puedo buscar ustedes si quieren. Toma del gobierno Catrista. El día un sábado, llamó a la policía a mi casa. A mi familia. Vamos a darle un momento, chico. ¿Qué le está transmitiendo? Al comienzo que trae y no tiene. La pregunta dijo. Señor, que no he nombrado. O pasa... Pasa mierda. Pasa... Mentira. Porque nunca le encontraron prueba de nada. No, en Cuba te andan un caso así, quiero decirte. ¿Quién sabe qué es el canizero de la cabaña? Mira. El canizero de la cabaña. 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 Te voy a decir otra. El barbero de tantos años aquí, de Castro. Usted también lo debe saber. Una vez contándole a la barba, él le dijo. ¿Usted sabe cuánta gente tiene la cabeza usted aquí? Yo la puedo tener en un segundo. Una broma. Lo mandamos a matar. Mira, lo que vamos a hacer es una cosa. Vamos a dar este... Robertico Robaina. Ah. Ve, la madre vive en la ciudad mía. Está desquiciada. Le desaparecieron el hijo. No se sabe dónde está el hijo. Mira, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Y todos esos crímenes. Hay muchos 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 crímenes. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dar este... Lo desaparecieron. Y se alzó para las lomas. Lo mataron, lo desaparecieron. Mató a todos los que andaban con él. Y a él le echó 26 años porque era menor de edad. A nosotros los mató. ¿Por qué una persona? Porque piense diferente de Trump. Un ejemplo. ¿Por qué Trump tiene que matarlo? Y echarle 26 años. Eh... Vamos a dar este un poco de documentales y un poco de cosas. Porque verdaderamente, amigo... No, no. Ustedes no me están diciendo nada, ¿no? Y entonces, amigo... Entonces... Porque, espérate... Mira, hay una cosa. Hay una cosa. Tú puedes ser comunista. Tú puedes ser lo que tienes la gana de ser. Pero humanidad... Eso, eso. Por eso yo no puedo acudir. Por eso que yo no puedo acudir. No, no, no. Pero atiéndeme. No, voy a acudir. ¿Qué humanidad en Cuba, papá? Mira. Los médicos... Déjame decirte que son esclavos. Número dos. Ya, ya. Mira, tú no puedes... Sí, ya, ya. Tú no sabes. Mi mamá es médico, papi. Mira, mi mamá es médico. Ya, habla. ¿Cuánto le han pagado? ¿Cuánto le han pagado? Nada. Mira. Chilenos. Si tú trabajas... Mira, bro. Eh. Tienes un momento... No le pasa, hija, va. Eh, bro, bro. Aquí tenes un minuto. Aquí tenes un minuto. En 2017 a Cuba. 6 mil millones de dólares. Eh. Entre 28 mil colaboradores. Bueno, mi familia de los niños es de Santiago. Eso es. Mira, mira. ¿Eso es el caso de la señora? Mira, mira. Y los otros que están con la cabeza, están con la cabeza y se queda mucho. Mira, ese dinero se usa para retomar al pueblo. Número 2 lo que... ¿Cuál es la represión de este estado? Las represiones. ¿Puedes? 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 Mira, mira. Los defensoras de los derechos humanos en Cuba tienen la presión de los derechos humanos. No, los pensionarios que son pagados... ¿Qué es el pagario? No me hable de mercenarismo. ¿Por qué? Porque los primeros que los sacan de su trabajo, de las escuelas, es el gobierno. Si venden un pirulín, los meten presos. Y les arman un caso para meterlos en la casa. Mira, esa gente estuviera presa ahora en Cuba. ¿Esa gente estuviera presa ahora en Cuba? No, esa gente no estuviera presa. Esa gente estuviera presa. A no ser que esa gente estuviera en contra del sistema. Ahí está. Ahí está. ¡Presos! 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 Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Yo conozco a este que por ir... Yo he estado... Ir yo a Cuba. En los ochentas, te dejaron de 20 dólares. ¿Usted vio a Cuba? En los ochentas, eso fue un tremendo error. ¿De quién es este celular? ¿De quién es este celular? ¿No lo vieron? No lo vieron, no sé. ¿Quién paga por eso a las horas? ¡Oye, Javi! Ven acá. Toma tu celular, mi amor. No, 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 no. Ven acá, mami, toma. Mira, por gusto. No sé. No sé. Empecé esta conversación diciendo... Empecé la conversación diciendo que... Puede ser la energía que te haga. Pero si tienes un mínimo de humanidad. ¿No tienes calor con eso? ¿Eh? ¿Por qué te pones desatallas? No, cheto. Ayer me hicieron una limpieza de cara. Y me arrancaron. La mujer me arrancó la verruga esa de ahí, ¿ves? Se equivocó y me arrancó esa mierda. Y tengo una cosa chapa, ¿no? El sol no me de ahí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, Javá. ¿De quién es esto, mi amor? Mío. ¿El suyo? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es eso? Sí. Yo no sé. Es Lázaro. Es Lázaro. No me lo preguntaba. ¿Qué es eso, muchachos? Mira, mira, o $5. Otra cosa, Cuba, es una inversión extranjera. Imagínense que le dicen a Cuba, buscame trabajadores. Otra cosa. Los inversiones están más de $80 por cada trabajador. ¿Cuánto le pagan a un cubano? $5. Entonces los $75 de los que se juega al gobierno, eso no es robo. Mira, 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 viene otro, eh. Mira para allá, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira aquello, mira aquello. Mira el servicio de medicina. Donde quiera salir, donde quiera salir. Tú vas a un hospital del pueblo y no te oferen porque no hay hilo, no hay aspirina. Sí, bro, sí, sí, sí. Oye, mira. Tú no vives allá. Mira, mi mamá es médico, bro. Mira, estamos de ciráculo. Yo trabajé desde hace cinco años. ¿En principio? No por nada. Yo fui uno de los mejores tragos. Yo fui una obra voluntaria donde gratis. Para tomar asumir a la sala de la hombre y tú sabías. La bicicleta es el transporte de allá del pueblo. Para tú ganarte la bicicleta, te tenías que hacer cuatro horas antes de eso. Yo me gané. No me la dejaron encontrar un ciudadano. ¿Por qué? Porque no se pertenece a la UJC. Nunca. Ni yo, ni otra muchacha. Era la mejor. La media el carro era la mejor. Esa chiquita era la mejor. No, 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 no. Mira, tú. Tú le dejás aquí en la Cuba con el sufrimiento del pueblo cubano. Le dejás aquí en la Cuba. Mira, mira. No hay una información tuya, por alguna parte. Nombre, teléfono, Facebook, lo que tú quieras. Que se pudieron comprar los carros en Cuba. Y cuando le voy a poner la encuesta y no le voy a dar el carro, también te tiró la cabeza. Y es que se nos va a dar el carro. ¿Cómo lo ha comido? ¿Cómo lo ha comido? ¡Caya! Ok, perfecto. Oye, tiene el mismo apellido del socio este. Leiva. Aquel es Leiva también. Este es Leiva. ¿Estos son primos? A Leiva también. Bueno, mi familia es Santiago. De los homos. ¿De los hoyos? De los homos, de los homos, de los homos. Ah, su padre. De los homos. Ahí, mi familia. ¿Y los otros cinco años? ¿Cómo va diciendo eso? Bajó más de 100 libros. Porque le pudo contar todo el intestino de que hago. Rubíos, mía, mía a las víctimas del 13 de marzo. Espera, a ver. ¿Está un 13 de marzo? Padecine, 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 padecine. ¿Qué pasa? ¿Rubíos, mía? Este vino. ¿Sabes lo que es que acaban de pasar dos mujeres con su margarita? Sí, con la eso de... Sí, símbolo del comunismo en la gara. ¿A qué así? ¿Tú no sabes que este país es donde más comunistas hay? ¿Y en esta ciudad? No lo sabes. ¿Es el que tú no has visto la película de malo rescate? No tiene un Netflix ahora. Oh, no, no. ¿La de Whatsapp? Tremendo, lleno de mentiras, lleno de mentiras. Tremendo de escala. ¿Ya la quedaron? ¿Ya la quedaron ya? ¿Ya la quedaron ya? ¿Ya la quedaron ya? ¿Ya la veneno? ¿Ya la veneno? Se prestó para eso. Sí. ¿Pero qué? ¿Qué? España siempre se ve. España es comunista, con suerte. ¿Tú no sabes? ¿Qué? España es comunista. España es comunista. Oh, sí, no, sí. El que tiene el poder ahora es comunista. El gobierno de España ahora es con él el que está en el poder. El alcalde, gobernador de este estado, es comunista. Pues vean que va, aquí la gente de Chama, están preguntando el nombre tuyo. ¿Andrés qué? ¿Andrés? ¿Cómo quiero decir mi nombre? ¿Están contentos con eso? ¿No puede dar más información el hombre? Andrés, el comunista. Yo apoyo a los comunistas. ¿Entonces eres comunista? ¿Andrés de comunista? No, te voy a decir por qué. Porque aquí los comunistas... Ah, pero ven acá, pero tú no eres cubano. Tú no eres cubano. Él dijo que es cubano. Sí, él dijo y par cubano. Déjame explicarle. Pero te relacionas mucho con Puerto Rico, ¿no? Sí, Boripa es cubano. Déjame explicarle. Aquí los comunistas siempre han peleado por las cosas buenas en este país. Bueno, es una cosa para los negros, es la comunista. Para los pobres, es para los gays, los comunistas. Nunca los cubanos de mi año. Nunca esa gente que siempre ha sido comunista. Pero papá, el problema es que los cubanos somos víctimas del comunismo. Bueno, papá. Nosotros. Bueno, gracias por venir. Díaz, cabrón. Sí, no. Vea Cuba Libre. Fidel, Fidel. No, vamos, Fidel. Escucha, escucha. Es jovedor. Es jovedor. Oye, caballero, mira. Chau, Andrés, de Comunic. Oye, caballero. Chau. Chisley. Oye, las mandan. Oye, caballero, con los pedales, que están muy calientes. ¿Y para dónde vas con eso? ¿Para dónde vas? Bueno, caballero, gracias a todos. ¿Cuántos nos vamos, papá? Oye, Chisley. ¿Quieres irnos para, quieres irte para Bruno a tomar cerveza? Caprón. En la carro del señor, después de ahí te adelantamos. ¿Qué van aquí? Ella viene New Jersey. Oh, porque yo viene New Jersey. Bueno, vamos a encontrar un lugar, aunque sea, donde tomar a alguien que sea. Sí, no, no, seguro, seguro. Yo lo que quisiera que nos vamos a... Esto, bueno, yo no voy a estar con estos hijos, ¿no? No, los doblas, los doblas. ¿Y dónde está parqueado el parque? No, estoy aquí en la 16. No, yo no estoy parqueado en la calle. Está bien parqueado. Pero no tienes que pagar ahí eso. No, no, los domingos aquí no se va. No, 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 no. Una de las cosas que yo me alegre de mudarme para acá, yo hace dos años y medio que me mudé para acá, es que no hay que manejar aquí. Está alobiado, la plaza que me da. Sí, aquí no hay necesidad de manejarlo. Esto es lo bueno de Nueva York, el mejor medio de transporte que aquí en la nación está aquí en Nueva York. Aquí tú te mueves en el zoo, en bicicleta, caminando, en un taxi, lo que tú quieras. O si quieres un paro, lo que... Ya ves que despediré el chac este, que todavía hay muchísima gente aquí. ¿Tienes mucha gente? ¿Se conectaron mucha gente? Llegaba a dos mil y pico, gente. ¡Coño! Bien, bien, bien. Sí, pero también porque estaba... Estoy transmitiendo de la página de Liu. ¿De Liu? Sí. Después tengo que ver cómo... Sí, yo creo que ella me lo podrá trasladar a mí. No, yo quisiera ver cuál es la página de Liu. Liu Santi Esteban. Liu Santi Esteban. Ahora yo te lo... Se llama Liu Santi Esteban. ¿Ves? Cuando estén morir en el cartón para dar la información. Yo lo busco todo. Lo busco todo. Lo sacamos aquí. Te tuvieron que ir. Te tuvieron que ir. Te oí, señores. Te vieron, ¿qué? Te vamos a despedirnos de la gente, caballero. Geyla. Geyla, despídete de la gente. Allá nos vamos. Hay que celebrar. Chao, gracias. Viva Cuba Libre. Hay que celebrar con una cervecita, caballero. Viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre. Díaz Canel. Sin go. Díaz Canel. Sin go. Viva Cuba Libre. Viva. Trump 2020. Trump 2020. ¡Gracias! ¡Gracias, señor Vicente! Viva Cuba Libre. ¿Qué es lo que sepa iré? Llegó a todos. ¡Muchas gracias, señor Vicente! ¡Gracias! ¡Gracias, señor Vicente! Gracias.